Jack Smith sigue presionando a los jueces. El fiscal especial mete prisa ahora al Tribunal Supremo para que rechace la inmunidad presidencial de Trump. En los últimos días, hemos sido testigos de una saga judicial que pone en tela de juicio la integridad de nuestro sistema judicial y así, más aún, la separación de poderes que tan vital es para nuestra democracia. El fiscal especial, Jack Smith, ha estado presionando de manera flagrante a los jueces del Tribunal Supremo buscando que rechacen la inmunidad presidencial de un exmandatario. Esta situación no solo es preocupante, sino que representa un claro abuso de poder por parte del sistema judicial. El hecho de que un fiscal especial se atreva a poner presión sobre los jueces más altos de la nación para que tomen una decisión que podría tener implicaciones políticas masivas Es un claro indicio de que algo está seriamente fuera de lugar en nuestro sistema legal. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha pedido con vehemencia que se castigue a Smith por sus críticas a la juez encargada del caso de los papeles de Mara Lago. Esto plantea interrogantes sobre la independencia y la imparcialidad de nuestros tribunales. ¿Estamos permitiendo que la política influya en la administración de la justicia? Es fundamental que el Tribunal Supremo mantenga su integridad y no se deje influenciar por presiones externas, ya sean políticas o de cualquier otro tipo. Nuestro sistema judicial debe permanecer como un baluarte de imparcialidad y justicia, y no permitir que intereses partidistas lo corrompan. Es hora de que reflexionemos sobre el estado de nuestro sistema judicial y exijamos que se respete la independencia de nuestros jueces. No podemos permitir que la política y las presiones externas dicten el curso de la justicia en nuestra nación. Entérate también que el administrador de Biden defiende la exención de visa china, mientras los republicanos advierten que una laguna jurídica pone en riesgo la seguridad nacional. Los legisladores advierten que los ciudadanos chinos que visitan Guam representan una amenaza para las bases militares estadounidenses. En un movimiento que ha desatado controversia y preocupación entre los republicanos, el administrador de Biden ha defendido la exención de visa para ciudadanos chinos, argumentando que fortalece los lazos comerciales y culturales entre ambas naciones. Sin embargo, los legisladores conservadores están expresando su inquietud, advirtiendo sobre lo que consideran una laguna jurídica que podría poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos. La exención de visa para ciudadanos chinos ha sido vista con escepticismo por parte de algunos legisladores republicanos, especialmente en el contexto de la presencia de ciudadanos chinos que visitan Guam. Estos legisladores advierten que la proximidad de Guam a importantes bases militares estadounidenses plantea una potencial amenaza para la seguridad nacional, especialmente considerando las tensiones geopolíticas actuales. Si bien la administración de Biden sostiene que la exención de visa fortalecerá los lazos internacionales y fomentará el comercio y la cooperación entre Estados Unidos y China, los republicanos están llamando la atención sobre los posibles riesgos que esta política podría acarrear. Este debate plantea preguntas fundamentales sobre cómo equilibrar la apertura hacia otros países con la seguridad nacional. Mientras algunos defienden una política más inclusiva y orientada al comercio, otros instan a una mayor vigilancia y precaución, especialmente cuando se trata de naciones con las que existen tensiones geopolíticas significativas. Y es que, amigos, como si fuera poco lo que está pasando en Estados Unidos, que la posibilidad de que la Reserva Federal reduzca las tasas de interés antes de las elecciones ha generado un intenso debate entre los expertos financieros y políticos, con opiniones divididas sobre los posibles beneficios y consecuencias de esta medida. Si bien el presidente Biden ha sugerido que podría anticiparse un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, algunos expertos advierten que esto podría tener solo un impacto superficial en las billeteras de los estadounidenses. Argumentan que, si bien una reducción de las tasas podría generar un breve impulso en los mercados financieros, es poco probable que tenga un efecto duradero en la economía real o en la situación financiera de la mayoría de la población. En lugar de confiar en medidas de estímulo monetario a corto plazo, algunos expertos sostienen que se necesitan políticas más sólidas y sostenibles para abordar los desafíos económicos a largo plazo que enfrenta el país. Esto incluye enfoques como la inversión en infraestructura, la mejora de la educación y la capacitación laboral, y la promoción de la innovación y la competitividad empresarial. Patriotas. El debate sobre la política monetaria y su impacto en la economía es complejo y multifacético. Mientras que algunos argumentan a favor de medidas de estímulo más agresivas, otros instan a la prudencia y a considerar los posibles efectos secundarios de dichas medidas. En última instancia, es esencial que las decisiones relacionadas con la política monetaria se tomen con cuidado y se basen en un análisis exhaustivo de los datos económicos y las tendencias a largo plazo. Solo de esta manera se puede garantizar que se promueva un crecimiento económico sólido y sostenible que beneficie a todos los estadounidenses. Mis amigos, escuchen esto. La reciente contratación de la exalcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, por parte del pueblo de Dalton, Illinois, ha generado un intenso debate entre los ciudadanos y políticos, especialmente considerando el costo de su contratación y el propósito de su trabajo. Lightfoot ha sido designada como investigadora especial para indagar sobre posibles irregularidades en el uso de fondos públicos por parte de la actual alcaldesa demócrata, Tiffany Henyard. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el precio de sus servicios, 400 dólares por hora. Mientras algunos defienden esta decisión como una medida necesaria para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno local, otros la ven como un gasto excesivo y cuestionan si realmente es justificado pagar esa cantidad por una investigación interna. Patriotas. La contratación de Lightfoot plantea preguntas sobre la eficacia y la ética de recurrir a políticos prominentes y caros para llevar a cabo investigaciones locales. ¿Es realmente necesario pagar tanto por los servicios de una figura política conocida o existen alternativas más económicas y efectivas? Además, algunos críticos señalan la ironía de contratar a Lightfoot, considerando su propia trayectoria política y las controversias que rodearon su mandato como alcaldesa de Chicago. ¿Es ella la persona más adecuada para llevar a cabo una investigación imparcial y transparente? Dicho. En otras palabras, lo que está en juego no es solo el resultado de la investigación sobre el uso de fondos públicos en Dalton, sino también la percepción pública de la integridad y la responsabilidad de nuestros líderes locales. Es esencial que se lleve a cabo una investigación justa y completa, independientemente de quién la lleve a cabo y a qué precio. Pero dime tú qué opinas. Y ahora no olvidemos que el destacado empresario Elon Musk ha hecho una afirmación reveladora sobre la desinformación en línea, destacando que, si bien no hay información errónea de origen ruso sobre un tema específico, X, existen operaciones de influencia occidentales en curso. Y es que, en una declaración impactante, Musk ha subrayado la importancia de la plataforma como el mejor lugar en línea para corregir información falsa. Esta declaración se produce en medio de un creciente escrutinio sobre la proliferación de desinformación en las redes sociales y su impacto en la sociedad y la democracia. Las palabras de Musk arrojan luz sobre el complejo panorama de la desinformación en línea, señalando que no se limita a una sola fuente geográfica. Si bien ha habido un enfoque significativo en la desinformación proveniente de Rusia, el reconocimiento de operaciones de influencia occidentales resalta la necesidad de una vigilancia constante y una respuesta efectiva a nivel global. La plataforma en cuestión, que no se menciona explícitamente en las declaraciones de Musk, enfrenta desafíos continuos en la gestión de la desinformación y la promoción de la veracidad en su contenido. Sin embargo, la afirmación de Musk sugiere que, a pesar de sus defectos, sigue siendo el mayor lugar en línea para abordar y corregir información engañosa y manipulada por agentes óscuros. Estas declaraciones, sin duda, amigos, desencadenarán un intenso debate sobre cómo abordar la desinformación en línea y el papel de las plataformas tecnológicas en la promoción de una información precisa y veraz. En un momento en que la confianza en los medios de comunicación y las instituciones está en entredicho, las palabras de Musk resuenan como un recordatorio de la importancia de la transparencia y la responsabilidad en la era digital. Patriotas. 1. ¿Qué implicaciones tiene la afirmación de Elon Musk sobre la desinformación proveniente de operaciones de influencia occidentales? 2. ¿Cómo puede afectar esta declaración el enfoque actual en la lucha contra la desinformación en línea? 3. ¿Qué medidas podrían tomar las plataformas tecnológicas para abordar de manera efectiva la desinformación, teniendo en cuenta las palabras de Musk? 4. ¿Qué papel juega la transparencia y la responsabilidad de las plataformas en la promoción de una información precisa y veraz, según lo destacado por Musk? 5. ¿Cómo podrían las afirmaciones de Musk influir en la percepción pública sobre la gestión de la desinformación en línea? Déjame tu opinión porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga siempre.